Hoy en te diga como se hace 25 trucos y life hacks que algún día necesitarás. Atornilla de una manera fácil y con una sola mano, evita que se caigan los tornillos poniendo un imán en la punta de hierro, de esta manera el tornillo quedará pegado a la punta y nos resultará mucho más fácil atornillar y nos dejará una mano libre. Y ya que estamos con el taladro os vamos a enseñar unos trucos para que os resulte mucho más fácil la tarea de colgar algo. Calcula la profundidad del agujero que tienes que hacer tomando como referencia el taco, haz una marca con la cinta aislante. Marca el sitio donde hacer el agujero y pega debajo un post-it para que recoja todo el polvo que caiga al taladrar. Otra opción podría ser utilizar la aspiradora colocando el tubo justo debajo. Y ya tenemos nuestro agujero listo. No guardes la aspiradora, coge un rollo de cartón y pégalo con cinta adhesiva a la punta del tubo. Ahora tenemos un accesorio para recoger el polvo de nuestro escritorio. También nos servirá para limpiar nuestro teclado. Y para aspirar en sitios complicados y sin dejar marcas. Para el siguiente truco necesitamos un tapón de botella de plástico. Como bien ha dicho nuestro amigo, hay que reciclar, por eso guardaremos esta botella para más tarde. A continuación haremos un agujero con el cúter en el centro del tapón. Este tiene que ser lo suficientemente grande como para que entre una pajita. Y ahora sellaremos la junta con silicona caliente. Para este truco también necesitamos una bolsa con cierre hermético y algo para meter dentro. Seguidamente introduciremos la pajita en la bolsa, procurando que el cierre hermético quede bien ajustado a esta. Ahora conectaremos la aspiradora al tapón. Después sacaremos la pajita sin apagar la aspiradora y cerraremos la bolsa. Con esto conseguiremos envasar al vacío cualquier cosa que queramos. Esto a veces puede resultar muy útil para aprovechar el espacio. Si no tienes aspiradora también puedes hacerlo tú mismo succionando a través de una pajita. También sumergiendo la bolsa en el agua para que salga todo el aire por la pequeña abertura. Después cerraremos la bolsa. Con este truco también podemos hacernos una funda protectora para nuestro móvil y así poder utilizarlo mientras cocinamos sin miedo a mancharlo o a mojarlo. E incluso nos lo podemos llevar a la playa. Sin peligro de que le entre arena o se raye, mientras lo utilizamos tomando un refresco que hemos enfriado gracias a estos globos de hielo. Para hacer las bolas de hielo llenaremos unos globos de agua. Recomendamos que no sean más grandes que la palma de la mano. Pues los meteremos al congelador. Y en unas horas tendremos listos nuestros globos de hielo. Que podremos utilizar en nuestra nevera portátil para enfriar nuestros refrescos favoritos o cualquier cosa que nos queramos llevar a nuestro día de playa. Esta botella también la guardaremos para más tarde. Ha llegado la hora de recoger para irnos a casa, pero no saques el móvil de la bolsa. Con una percha y unas pinzas conseguiremos un accesorio para poder colgar nuestro móvil donde queramos. Y seguir utilizándolo incluso cuando estamos en la ducha. Y si eres de los que se ducha con agua muy caliente y no quieres que se te empañe el espejo, aplica un poco de espuma de afeitar y extiendela por el espejo. Después límpialo bien quitando todos los restos. Con esto conseguiremos que el espejo no se empañe con el vapor. Y después de la ducha es hora del aperitivo. Vamos a llamar a Fernando para que venga a tomar algo. Hola que pasa? Pasa pasa siéntate. Oye está así, está rota no? No está bien? Está coja. Para solucionar este imprevisto utilizaremos un tapón de corcho. Cortaremos un trocito que colocaremos en la pata fijándolo con un poco de silicona. Que tal ahora bien? Si si mucho mejor. Para el aperitivo hemos preparado unos pingüinos de mozzarella. Sorprenda a tus invitados con este sano y simpático plato. Corta una rodaja de zanahoria. Córtale un triángulo como se muestra en el vídeo. Utiliza la rodaja de la zanahoria como base. A continuación coloca una bolita de mozzarella sobre ella. Ahora necesitamos una aceituna negra que cortaremos por la mitad de esta manera. Esta la colocaremos encima de la mozzarella. Pincharemos otra aceituna negra en un palillo. Este lo clavaremos a la bolita de mozzarella. Ahora añadiremos el triángulo de la zanahoria formando el pico. Y por último una tira de jamón simulando una bufanda. Y ya tendremos terminado nuestro simpático pingüino de mozzarella. Para acompañar este plato vamos a abrir un bote de aceitunas verdes. Vaya parece que está duro. Para que nos resulte más fácil abrir el bote colocaremos unas gomas elásticas alrededor de la tapa. Esto hará que no se resbale la mano y conseguiremos abrir el bote. Vaya parece que la bolsa de patatas fritas también se resiste. Utiliza dos monedas colocadas de esta manera. No habrá bolsa que se resista. Y ya que la tenemos abierta nos podemos ahorrar un plato. Para esto colocaremos la bolsa de patatas en forma de saquito. Para completar el aperitivo vamos a poner unas almendras. Para cerrar bien las bolsas y que se conserve perfectamente lo que contengan, podemos utilizar un tapón de corcho que cortaremos por la mitad sin llegar a cortarlo por completo. Este tapón nos puede servir como pinza para terminar de cerrar la bolsa. También podemos hacernos una pinza de cierre con un par de imanes y un aro de plástico de una botella. Cortaremos el aro en forma de U. Pegaremos los imanes a los extremos con silicona caliente. Y así de fácil nos hemos fabricado una pinza magnética que nos puede servir para esta bolsa o para muchas otras cosas. Si quieres enseñar a tus amigos tus vídeos favoritos mientras tomáis algo y no tener las manos ocupadas puedes improvisar con cualquier cosa un soporte para el móvil. Nosotros lo haremos reciclando una caja de plástico de una cinta de casete. De esta manera podréis ver los vídeos sin necesidad de estar aguantando el móvil. Otra botella más para la caja. Una vez que la tenemos llena vamos a cerrarla. Utilizaremos cinta adhesiva y un hilo. ¿Qué pasa? ¿No encuentras la punta? La próxima vez haz un doble en la cinta. De esta manera siempre sabrás de dónde tirar. Ahora colocaremos el hilo sobre la caja. Fijaremos una de sus puntas con la cinta. A continuación seguiremos cerrando la caja pegando la cinta sobre el hilo. Después fijaremos la otra punta dejando un poco de hilo para poder hacer un tirador como éste. Ahora con las tijeras haremos un corte en la cinta. ¿Tus tijeras han perdido el filo? Corta un poco de papel aluminio y dóblalo de esta manera. Ahora comienza a hacer cortes con las tijeras. Haz cortes estrechos y paralelos para que puedas hacer muchos. Esto hará que nuestras tijeras recuperen el filo. Seguiremos con el corte en la cinta adhesiva de la caja. También cortaremos el hilo que sobre y ya tenemos listo un sistema de abre fácil para tu caja. Basta con tirar del hilo y en un momento tendremos nuestra caja abierta sin necesidad de utilizar herramientas cortantes. A la hora de almacenar las cajas es importante saber lo que contienen. Para esto vamos a reciclar una caja de cd que pegaremos al lateral de la caja que vaya a quedar a la vista. Ahora en un papel escribiremos lo que contenga la caja y lo meteremos a la caja del cd. En caso de que cambie el contenido siempre podemos cambiar el papel y escribir uno nuevo. Si os ha gustado y queréis más trucos como por ejemplo, como quitarte la camiseta rápidamente con una mano. No olvides dejar tu like para que hagamos más vídeos como este. También queremos que nos dejéis en los comentarios cuáles son vuestros trucos y life hacks favoritos para tenerlos en cuenta para futuros tutoriales. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo.